Hey hola que tal carnalitos como estan sean bienvenidos a otro video mas en esta ocasión primero que nada quiero comentarles de que si ustedes tienen ideas para nuevos skin packs les agradeceria mucho que me las dejaran abajo en los comentarios ya que actualmente estoy planeando varios skin packs y me gustaria mucho que tambien me apoyaran con eso pero bueno el skin pack del dia de hoy tiene una tematica de fuego y lava este skin pack fue creado por el youtuber atom gm asi que abajo en la descripcion estare dejando su canal y sin ya nada mas que añadir creo que ahora si vamos a pasar directamente con las skins ok gente aqui les presento al fire lava pvp skin pack asi que vamos a ver que skins trae en primer lugar tendriamos esta skin de chica que tiene como que un lado negrito y otro de lava despues hay un como que monstruo de lava un creeper de lava un skin que no se de que verga sea y una skin de cubeta de lava enseguida pasaríamos con este skin que como que esta compuesta de varios bloquecitos del nether luego aqui esta otro wey de lava un chico con traje de bloque de magma y otras demas skins de lava y despues continuamos con la zona final del pack que por cierto chicos si les esta gustando el skin pack les agradeceria mucho que dejaran su apoyo con un like y una suscripcion para que siga subiendo mas skin packs de este estilo asi que vamos a seguir viendo las skins aqui estaria la de un chico que tiene como que varias partes de fuego luego hay otra skin de chica un stiff con fuego en las manos otro creeper de fuego un enderman de fuego un como que caballero tambien con varias partes de fuego un stiff que esta hecho completamente de lava y ya por ultimo tendriamos este skin que es muy famosa de seguro ya muchos de ustedes la conocen o la han usado ya que esta esta dividida en dos tiene una parte como que de agua y otra de fuego y bueno chicos eso vendria siendo todo el pack ahora voy a pasar a explicarles rapidamente como se pueden descargar e instalar este skin pack muy bien chicos abajo en la descripcion les estare dejando el link directo de la descarga del skin pack sencillamente despues de que se lo hayan ya descargado si juegan en android tendran que abrir el archivo con la aplicacion de minecraft en caso de que no les salga esta opcion les recomiendo que se descarguen un explorador de archivos y desde ahi intenten abrir el archivo ya que posiblemente ahora si les saldra la opcion de abrir con la aplicacion de minecraft pero si estan jugando en windows 10 al igual que yo solamente tendran que darle un click al archivo y ya se les habra importado ahora pasamos con la seccion de los saludos que primero que nada quiero darles las gracias chicos por siempre estar comentando en cada uno de mis videos y ahora si los saludos de esta ocasión son para leonardo mx hi y gas jean juan monroy braillitan xd cesar ariel y por ultimo saludos para tomas barragán eso vendria siendo todo por el video del dia de hoy no se les olvide chicos que abajo en la descripcion me pueden dejar sus ideas para nuevos skin packs pero bueno por el momento me despido yo soy gasito y nos estaremos viendo en un proximo video hasta la proxima adios